Cuando un grupo de personas en la llamada Isla del Encanto observaron a un objeto luminoso en el cielo, pero al enfocar el celular se observa a este objeto y una extraña energía en la parte central de su estructura. La imagen de este misterioso objeto es impresionante, observe. Una bola de candela en el aire. Hay que ir a aire, mira para eso, ¿no? Mira que yo creo que es lo que está mirando. Oye, pero como tiene distinto... La imagen sin duda alguna muestra una tecnología que no es terrestre, ya que no se conoce ningún tipo de aeronave que se comporte de esta manera, y mucho menos presente esta energía que gira al frente. El 25 de febrero del 2020, en la localidad de Normandía, en Francia, Bobby Sly observó a este objeto suspendido a una baja altitud. La forma de este es similar en cuanto a sus características al objeto grabado en Puerto Rico. Veamos. Si comparamos las dos grabaciones, se puede ver que son similares.